Por ejemplo, el chico que se va a dormir, un ratito antes estaba jugando al jueguito, mirando la tablet o lo que fuera. ¿Es un chico que le cuesta más descansar, conciliar el sueño y descansar bien? Bueno, nos pasa a todos. A veces vienen personas y me dicen en el consultorio, Facundo no puedo dormir. Y bueno, contame un poquito cómo es tu... Tu cotidianeidad. Y sí, ¿qué haces antes de ir a dormir? No, bueno, me voy con el celular, me pongo a ver televisión, además tengo la tableta. Y yo digo, es imposible dormir así. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando vos tenés el celular y estás en la cama con el celular, interpreta primero que hay luz. El cerebro, dije, ese día hay luz. Y segundo, cuando uno está en el celular y ve un Twitter de un político que no le gusta y está mejor en las encuestas, o ve que la prima en Facebook está en Miami y no la bancamos, todo eso genera preocupaciones inconscientemente, de rumiaciones que impactan en el sueño. Yo siempre digo que la cama es para dormir y tener sexo, pero no se puede llevar uno a la oficina a la cama. Y lo que hacemos todo en general es tender a llevar...